hola soy isaac barber y este es el curso online de am barbershop les presento a mi modelo vamos a estar trabajando un corte fade vamos a proceder a poner el papel cuellero y después a ajustar nuestra capa lo voy a subir un poco para trabajarlo a una altura que me sea eficiente y no tenga que estarme agachando tanto para que mi espalda no se vaya a cansar un poco voy a proceder con el corte para este corte voy a utilizar una cuchilla tres ceros y un número base que va a ser número uno el número uno lo voy a trabajar de varias formas cerrado a la mitad y abierto primer paso de la técnica número uno cerrado para ahorrar un poco de tiempo yo empiezo en la parte frontal y me voy cada vez más hacia atrás haciendo una pequeña curva en la parte trasera para respetar el área del remolino y no subirnos y cortar de más es importante también todo el tiempo traer el cepillo en nuestra mano izquierda para estar ejecutando una buena limpieza a la hora de trabajar antes de iniciar el corte realice la desinfección de mi máquina con andy school care para limpiar desinfectar y lubricar la máquina después del número uno cerrado voy a proceder a cortar con cero a la mitad voy a empezar en la parte baja de la frente y siguiendo una secuencia me voy a ir de enfrente hacia atrás y luego de atrás hacia enfrente todo esto cargando nada más la máquina y pasándola por encima de la cabeza sin necesidad de ejecutar mucha presión a la hora de cortar después voy a proceder a cerrar la máquina por completo y me voy a ir un centímetro más abajo de la medida anterior es importante que analicemos a cuánto equivale un centímetro a cuánto equivale dos centímetros para tener una idea correcta de cuánto es lo que debo de bajar o cuánto es lo que debo de subir con cada medida diferente de la máquina después de realizar el corte con la número uno cerrada después número cero a la mitad y después cero cerrada vamos a proceder a continuar con lo que yo le llamo base del corte para esto voy a usar mi trimmer y voy a cortar un centímetro más abajo todavía esto me va a ayudar a generar un poco más de limpieza en la parte baja del corte y a agregarle un cero extra a la técnica que estamos trabajando la piel siempre la debemos de mantener firme y estirada voy a proceder a aplicar gel para afeitar para rasurar el área un centímetro más abajo y que me dé un tono más blanco todavía recordemos que el corte yo lo trabajo de la siguiente manera trabajo cuatro tonos tonos blancos, grises, negros y negros intensos al llegar a este procedimiento del corte lo que viene siendo el afeitado de la navaja me va a dar un tono más blanco para esto yo ocupo una inclinación completamente acostada y no inclinada de esta manera ya que de esta manera me puede dar un corte o incluso me puede marcar una línea voy a rasurarlo de un centímetro más abajo y al llegar a este procedimiento del corte ya trabajamos automáticamente con lo que es la base de nuestro corte la base consta de dos tonos tonos blancos y grises como al principio del corte el primer paso fue número uno cerrada ahora va a ser más fácil ya que es una línea que no está marcada sino premarcada para borrar esta línea voy a utilizar mi aumento número medio y lo voy a trabajar igual palanca a la mitad recuerden trabajar suave y un dato importante de mi técnica o de mi trabajo es que yo no trabajo con el cuchareo yo trabajo con un movimiento que le llamo despegar para esto la inclinación del modelo tiene que estar hacia un lado y voy a trabajar con la curva de la cuchilla en la parte trasera al momento de que la cuchilla llegue a una altura considerable automáticamente se empiece a despegar del cuero cabelludo y eso hace que me empiece a realizar un desvanecido un poco más limpio y más suave a la vez voy a proceder a cerrarla y voy a cortar un centímetro más abajo y para ahorrarme tiempo recuerden que es importante empezar en la parte de enfrente recorrenos hacia atrás y luego de atrás hacia enfrente viceversa a esta altura del corte alcanzamos a apreciar que nuestro modelo sufre de algunas pequeñas áreas en las cuales se alcanzan a ver unas manchas un poco más claras trato siempre de trabajar con la cuchilla 100% recta siguiendo una secuencia para no crear más defectos en el desvanecido en caso de que yo trabajara con las esquinas si el modelo ya presenta un problema como el que antes mencioné el problema lo estaría todavía marcando un poco más después de pasar aumento medio abierto a la mitad y cerrado procedo a pulir el corte un poco más hacia abajo con los números ceros siguiente paso voy a trabajar con un aumento 316 y repitiendo el mismo procedimiento voy a empezar en la parte frontal voy a ir cada vez más hacia atrás todo esto haciéndolo a una medida de 2 centímetros de atrás hacia enfrente y luego de enfrente hacia atrás recuerden estar cepillando siempre el área para que el cabello quede expuesto a ser cortado y para tener una mayor limpieza a la hora de estar trabajando después lo voy a trabajar palanca a la mitad y voy a trabajar un centímetro más abajo a esta altura del corte ya tuvieron que haber checado a cuánto equivale un centímetro lo pueden hacer guiándose a través de una regla y ya saben más o menos y tienen una idea de qué altura estoy cortando y cuando me refiero a un centímetro más abajo también ya tienen una idea de a qué altura sigo cortando durante el proceso del corte y nuevamente me regreso a pulir en este caso como lo que ya vamos a hacer es pulir el corte vamos a trabajar con una número 1 abierta después la voy a trabajar a la mitad y después la voy a trabajar cerrada a esta altura del corte les voy a enseñar algo también a lo que yo le llamo jugar con la máquina en caso de que yo llegara a pasar una medida abierta palanca abierta y yo veo que el error está un poco más abajo trato de cerrar un poco más la palanca para borrar más el error y que el trabajo luzca cada vez más perfecto si el error sigue o el error se vuelve a marcar pero nuevamente más abajo vamos a repetir el procedimiento y nos vamos a ir con un número menor todo esto para buscar la perfección en el corte al principio del corte les platiqué que trabajaba con una cuchilla 3 ceros una cuchilla plana o lisa como ustedes le quieran llamar esto se debe a que mi trimmer equivale a 5 ceros o incluso 6 ceros y a la hora de trabajar con una cuchilla 3 ceros y trabajar con una cuchilla de trimmer 5 ceros o 6 ceros no hay mucha diferencia entre los ceros y esto me va a ayudar a facilitar más el trabajo todavía a la hora de que llegamos a este punto tenemos dos opciones podemos hacer conexión con aumentos con guardas o podemos trabajar directamente con tijera incluso hay quienes trabajan con peine y máquina les voy a dar un tip esto tú debes de enfocarte en el trabajo que estás haciendo debes de empezar a distinguir los diferentes tipos de cabello y debes de distinguir si el cabello se presta para alguna de las tres técnicas antes mencionadas en este caso su cabello si yo cortara con peine y máquina ocasionaría un hueco más arriba y el trabajo empezaría a quedarnos un poco diferente si yo realizara el corte con tijera tendría que ser con una tijera de filo dulce ya que lo que queremos es cortar y no trozar o triturar el cabello todo esto se debe al error mencionado que es en su cuero cabelludo lo que son las pequeñas manchas claras y las manchas oscuras estoy trabajando con una número 2 y la número 2 debes de saber que ya nada más la trabajo abierta y cerrada ya es un número mayor ya no ocupamos medidas más precisas como número 2 abierta a la mitad y cerrada todo esto siguiendo una secuencia de enfrente hacia atrás cuando yo llegue a este punto voy a retroceder y voy a empezar a mezclar todos los aumentos antes mencionados voy a trabajar con una número 316 y de una manera un poco más rápida y con una sola pasada voy a trabajar de enfrente hacia atrás de atrás hacia enfrente voy a trabajar con 316 a la mitad nuevamente de enfrente hacia atrás con 316 cerrada y después nos vamos a regresar otra vez con la número 1 y vamos a trabajar número 1 abierta de enfrente hacia atrás de atrás hacia enfrente a la mitad siempre siguiendo una secuencia nunca cortando con esquinas y por último cerrada y por último cerrada es muy importante también cambiar un poco el ángulo al principio del corte yo empecé a cortar un poco más en frente de él incluso un poco más atrás y ahora voy a empezar a cortar un poco más en la parte de enfrente esto me va a ayudar a aprender a diferenciar que los diferentes tipos de ángulos me van a dar una visión diferente a la hora de trabajar y me van a mostrar incluso más los errores y al hacer eso obviamente me conviene ¿por qué? porque al mostrar más los errores los puedo corregir y el corte puede quedar un poco mejor y como se los mencioné anteriormente vamos a irnos recorriendo cada vez más hacia abajo esto para corregir los errores más a detalle jugando con la máquina aparte de trabajar con enteros y medios también trabajamos con cuartos después de esto voy a proceder a marcar una línea frontal para esto voy a separar el cabello largo del cabello corto después de lo anterior voy a proceder a marcar una línea frontal para esto empiezo con mi trimmer ubicándome en la parte más baja de la frente y entrando un poco hacia lateral después voy a empujar para marcar una línea en diagonal sin entrar mucho siempre respetando el crecimiento natural de mi modelo después de esto voy a empezar a ejecutar un poco más de limpieza en la parte baja retirando el cabello que está en la parte baja con mi trimmer para después agregarle un cero extra a mi corte con la shaver es importante que el área quede 100% limpia ya que en caso de no estar al 100% limpia la rasuradora pudiera lastimar un poco a mi modelo voy a empezar a rasurar de manera descendente hacia abajo esto es para suavizar un poco más el área utilizando los dos rodillos de mi rasuradora al momento de suavizar el área el cabello empieza a desgastarse y al momento de subir hacia arriba con la rasuradora de manera ascendente el cabello ya no me va a dejar una línea marcada para esto empecé de arriba hacia abajo después voy a subir hacia un lado en diagonal después hacia el otro lado en diagonal y por último hacia arriba en la parte superior de la oreja como yo no tengo mucho espacio voy a girar mi rasuradora solamente voy a utilizar un rodillo esto es para respetar la secuencia de las medidas anteriores y que el trabajo luzca completamente limpio después de esto voy a cubrir un poco mi área para retirar todo el residuo de cabello cortado voy a empezar a hacer una conexión entre mi desvanecido y lo que viene siendo el lateral para esto voy a retirar un poco de cabello largo peinando hacia abajo y empezando a cortar de manera ascendente a una velocidad no muy rápida al momento de retirar cabello largo estamos logrando una conexión entre el cabello largo y el cabello corto y el cabello se empieza a integrar de una manera más fácil después de haberlo integrado nuevamente voy a sacudir el área y voy a proceder a rasurar mi línea frontal y la parte superior de la oreja para rasurar la línea frontal voy a ocupar estirar la piel para mantenerla firme rasurando de manera hacia abajo y después estirándola hacia un lateral rasurando hacia un lado todo esto para crear una línea que va a ir en diagonal recuerden no entrar mucho o más de lo que deberíamos respetando el crecimiento voy a aplicar un poco de talco esto va a ser para mantener un poco más seca el área donde anteriormente trabajé húmedo con el gel para afeitar y que la máquina no se vaya a atorar con el roce con la piel cierra los ojos antes de sacudir la cara casi siempre me gusta pedirle a mi modelo que cierre los ojos ya que al mantenerlos cerrados puedo limpiar libremente por encima de la cara ya por último tenemos nuestro lateral terminado pero está precortado ¿qué quiere decir precortado? que lo tenemos que checar de diferentes ángulos nuevamente en los ángulos ya anteriormente trabajados para perfeccionar un poco más y corregir los errores recuerden que el corte que estoy trabajando es un fade y ahorita estamos trabajando con aumento guarda 3.16 abierta a la mitad y cerrado después vamos a repetir nuevamente regresarnos a los pasos anteriores número 1 abierta y me voy a enfocar un poco más en las áreas que yo considere que están más oscuras también recuerden que si el modelo como al principio del video se los mencioné presenta algún detalle en su coro cabelludo pequeñas manchas claras o pequeñas manchas oscuras eso no va a ser problema siempre y cuando trabajes con una secuencia de manera ordenada y el desvanecido el resultado al final va a quedar todavía mucho mejor después trabajé con mi aumento medio abierto a la mitad y cerrado para proceder con número 0 abierta a la mitad y cerrado nuevamente voy a regresar aumento medio abierto a la mitad y luego cerrado todo esto recuerden que cuando empezamos con nuestra máquina o nuestro aumento abierto nos debemos subir 2 centímetros en la medida que le corresponde a la medida que estamos trabajando a la mitad un centímetro más abajo como lo que estoy haciendo ahorita aquí con el número 0 y cerrado incluso todavía un poco más abajo nuevamente con el aumento medio abierto a la mitad y cerrado después de esto vamos a proceder a realizar el corte con tijera en la parte de arriba y solamente vamos a hacer un pequeño recorte para no perjudicar tanto el largo del cabello del modelo para esto voy a ocupar el cabello húmedo en la parte superior de la cabeza en los laterales solamente puedo trabajar con cabello seco ya que mi cuchilla no puede estar expuesta para ningún otro líquido que no sea aceite lubricante o spray desinfectante lubricante o limpiador al momento de que mi cuchilla haga contacto con algún tipo de líquido que no sea lo antes mencionado va a empezar a crear un óxido en mi cuchilla después de haber trabajado el lateral y la técnica de corte que ya mencionamos voy a empezar a humedecer el cabello yo humedezco el cabello de la siguiente manera pongo mi mano y acerco el atomizador lo más cerca que se pueda a mi mano para proteger el área del corte o para proteger su cara de que no le vaya a caer algún tipo de líquido y vaya a ser incómodo o molesto para él es muy importante también recordar que nada más debemos humedecer y no bañar a nuestro cliente el cabello debe estar 100% húmedo pero no mojado voy a tomar mi peine y mi tijera y vamos a trabajar la tijera de la siguiente manera la tijera yo trabajo con dos guías que me van a dividir el área en tres partes iguales primero sería peinar el cabello por completo hacia abajo y esta técnica me sirve para un peinado hacia un lado o un peinado que va hacia enfrente voy a peinar por completo hacia abajo y después voy a dividir el cabello en tres partes utilizando dos guías primera guía parte trasera segunda guía parte de en medio y tercera línea el área frontal ahora estas líneas se van a volver imaginarias porque las vamos a borrar por completo una vez ya marcadas las dos líneas que divide la parte trasera la parte en medio y la parte frontal vamos a peinar el cabello todo completamente hacia un lado y vamos a empezar a cortar voy a humedecer un poco más el cabello para tener una mayor movilidad a la hora de cortar voy a peinar todo por completo hacia un lado y voy a empezar por el área marcada la parte trasera peinando hacia abajo regresando con el peine y subiendo aproximadamente voy a cortar lo de un centímetro y medio cada vez más me voy recorriendo hacia el centro de cabeza hasta terminar justo a la mitad voy a peinar nuevamente y me voy a recorrer hacia la parte de en medio continuo peinando y ahora me voy a la parte frontal después utilizando la guía antes mencionada la que nos dividía la parte frontal que sería esta voy a peinarlo hacia abajo y voy a emparejar un poco peinando de manera hacia abajo deteniendo con la tijera y emparejando un poco cortando un centímetro y medio la medida antes mencionada ahora como supe hasta que altura tuve que subir al momento de cortar hacia el centro de la cabeza cuarta línea que va a seguir siendo imaginaria pero la vamos a marcar para que la conozcan va a ser dividir hemisferio derecho y hemisferio izquierdo de la cabeza ¿si? al momento de dividir esto en dos ya sé que tengo que trabajar primero por el lateral y después cortar hacia la parte de en medio hasta esa altura voy a subir por último ya para emparejar el otro lateral vamos a trabajar de la siguiente manera voy a peinar hacia enfrente voy a tomar el cabello y voy a estar subiendo hacia arriba para desenredar el cabello y que me quede perfecto y bien estirado vamos a proceder a cortar como voy a saber si la técnica de corte está bien ejecutada al momento que yo peino si se alcanzara a distinguir alguna línea similar a la que acabo de marcar quiere decir que la técnica está mal elaborada si yo peino hacia abajo y el cabello se ve 100% preciso hacia abajo quiere decir que el corte está bien realizado el área de enfrente el lateral y también lo que viene siendo la línea frontal la vamos a pigmentar pero todo eso lo vas a esperar en el siguiente video mi nombre es Isaac Barber trabajamos lo que fue una técnica de fade trabajamos una línea frontal y un corte básico con tijera en la parte superior de la cabeza ese es el resultado vamos a estar publicando el resultado ya en fotografía en la página de AM Barber Shop y fue un gusto haber trabajado con ustedes le doy las gracias también al modelo por haber sido modelo de Isaac Barber y ese es el resultado final saluditos y y y y y y y Gracias por ver el video.